Muchas gracias, nos encontramos junto a integrantes de la agrupación Espiral Verde, entidad que principalmente está realizando actividades como cicletadas acá en la comuna de Melipilla. Y para este día martes tienen una especial invitación, la cual nos comentará mayores detalles Renzo Silva, que es el presidente de la agrupación Espiral Verde y que entiendo es una cicletada nocturna. Bueno Renzo, cuéntanos un poco detalles y también a qué se debe, qué podría ser la primera cicletada nocturna, Melipilla. Claro, es la primera cicletada nocturna que realizamos este año, nosotros periódicamente estamos realizando cicletadas familiares o cicletadas nocturnas. Vamos a iniciar este año con el motivo de que el intendente Orrego nombró Patrimonio Cultural las cicletadas que realiza nuestro amigo Furioso Ciclista. Entonces, esta actividad se va a llevar a cabo en hartas comunas de la región metropolitana y nosotros como Melipillano y como una agrupación que está apoyando el tema de la bicicleta, no nos podemos quedar afuera. Así que nos estamos sumando a esto, así que llueve, truene, pase lo que pase, vamos a tener una cicletada nocturna y bien interesante. Esperamos que todos los melipillanos nos apoyen en esta iniciativa. Bueno, cuéntanos un poco, ¿desde a qué hora van a estar reuniéndose para que la gente participe de esta cicletada nocturna? Y por supuesto, ¿el lugar ya tradicional que tienen ustedes para juntarse? Sí, nosotros nos reunimos en la estatua del prócer local, Ignacio Serrano, eso un poco también para formar identidad. No por nada nos juntamos ahí, es por eso. Y la idea es reunirnos a las 21 horas para partir a las 21 a 30 horas y así poder cumplir con el recorrido que va a ser dentro, en el sector urbano aquí, dentro de la comuna. Así que todos siéntanse seguros porque contamos con los permisos, también con el apoyo de las autoridades, entre eso el alcalde, el mayor de carabineros. Así que van a ver los resguardos correspondientes. Y por supuesto, la gente que vaya con el reflectante, para que se puedan ver durante la noche, porque va a ser un recorrido además extenso. Claro, el señor Orrego nombró, el intendente nombró esta cicleta de patrimonio cultural previo a un fortalecimiento de la normativa que iba a ser carabinero. Entonces, nosotros como ciudadanía tenemos que tener bien claro que quienes nos educan son las autoridades. Entonces, antes de ponernos la multa, ellos tienen que educarnos en materia de cómo andar en bicicleta, medidas de seguridad, cosas que acá en Melipilla no se han hecho nunca. Ni carabineros ni las autoridades se han hecho presentes. No tenemos ni siquiera ciclovía como debe ser. Pero nosotros como agrupación queremos empezar ya a educar a la gente. Así que hacemos el llamado a que, por favor, es el llamado, no es obligación, a que usen reflectante y que lleven las luces, alguna especie de silbatina para hacernos sentir en el trayecto de la cicletada. Perfecto. Bueno, en el caso importante de los temas relacionados con la seguridad de los ciclistas y teniendo en cuenta que va a ser en un horario nocturno, 21 a 30 horas, como lo señala Renzo Silva. También estamos junto a Daniel Carreño, también integrante de Espiral Verde, que nos va a comentar, nos va a dar detalles del circuito que van a tener durante esta jornada de martes. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco cuál va a ser el circuito que van a tener ustedes desde las 21 a 30 horas. Bueno, el circuito que se está planificando y que es el que vamos a realizar es desde la plaza hacia Vicuña Maquena, que por lo general no lo utilizamos siempre en el sector urbano. Bueno, esta vez la actividad, vamos a andar por las calles de Vicuña Maquena, con dirección hacia, claro, para que se vaya sumando. La idea es pasar por las arterias más importantes de la comunidad y de la comuna acá. Vamos a andar por las calles de Gaña, Vicuña Maquena, Las Torres, Manso. Vamos a ir conectando las arterias. Bueno, la idea es que se vea la presencia de la gente, que se vea la luz. Idealmente es que la gente, como dijo Renzo, vaya con los reflectantes y que se haga notar. La idea no es trae esa, que en realidad la gente participe y se genera una cultura ciclista con seguridad, como la mayoría de los deportes. Vamos a andar también por la calle Pablo Neruda, en la plaza Veteranos del 79, Las Torres, la avenida Hortuzas, que son como las arterias donde más se transita por Melipía. La idea es esa, porque transitemos por las calles que tienen mayor frecuencia de vehículos durante el día y que nosotros las vamos a tomar por esta actividad en la noche, claro. También lo importante será que si van en el recorrido, se vayan sumando también ciclistas a esta caravana que van a estar realizando ustedes. Claro, el llamado es a toda la comunidad, que participen todos los que quieran asistir. Ahí van unos ciclistas, podrían sumarse. Y a toda la comunidad, la idea es que emular un poco también lo que sucede en otras comunas. Si en otras comunas se respetan los ciclistas y se respetan los espacios, ¿por qué nosotros como comunidad no lo podemos generar? Entonces, el llamado es eso. Si nos educamos y participamos todos, mancomunados, yo creo que podemos lograr emular de buena forma acá nuestros vecinos de la comuna de Curacaví, de la comuna de María Pinto. Tienen ciclovías excelentes y para transitar con seguridad. Eso también se puede lograr acá. Perfecto. Bueno, Daniel, muchas gracias. También las gracias a Renzo y la invitación, por supuesto. Me gustaría dar un poquito una información. Nosotros como melipillanos vivimos en la capital de provincia. Capital de provincia que cuenta con el menor kilometraje de ciclovías construido. Entonces, nosotros como melipillanos, ya que nuestras autoridades están al debe en esta materia, tenemos que unirnos y exigir. Porque las autoridades están para eso, para escucharnos y nuestra exigencia es darle solución a ellas. Entonces, el llamado a toda la comunidad, nosotros y la gente que participa con nosotros, bien sabe que más allá que las autoridades de repente no nos cumplen, nosotros seguimos creyendo en ellos, seguimos comprometidos con la comuna. Y esto es por la comunidad. No es tanto por las autoridades que están de paso, sino es porque somos melipillanos y como melipillanos nos la vamos a jugar por completo por nuestra comuna, que es lo que hemos venido haciendo y no vamos a parar. Bueno, esta entonces y también la invitación extendida para este día martes, a contar de las 21 horas, ahí en el monumento Ignacio Serrano, en Plaza de Armas, para que se reúnan y a eso de las 21 a 30 comenzar lo que será esta cicletada nocturna acá en la comuna de Melipilla. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.